Finca San Sebastián de propiedad de Alejandro Saavedra, Beleda La Redención, municipio de Nuchía, 28 de diciembre de 2011. Muy disparejo el monje porque la obra no deja pasar el agua por donde se quiere como venían los caballones originales. Es muy difícil pasar el agua en forma uniforme, homogénea, muy disparejo el monje. Es tonoso. Todos estos charcos, embalses presentan ya un color rojizo, contaminación ahí ya de algunos químicos. Producidos por alguna reacción de la madera o de alguna cosa del barro orgánico ahí contaminante ya. No. 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 Vamos a ver La Cámara de la Cámara Buenas noches Número 2 La Iglesia de Jesucristo La Cámara de la Cámara ¿Qué pasa? ya es la casa de la vivienda de vivienda de la finca San Sebastián tenemos dos aljibes naturales profundos de más de 50 años de construidos donde nunca ha faltado el agua agua de alta calidad físico química de la vivienda en la vivienda ¿Qué es lo que pasa? Número 2